hola amigos bienvenidos a su canal Big Google Tutoriales vamos a hacer un tutorial hoy después de tanto tiempo no subir contenido de tutoriales hay un tema que me han solicitado que se llama entrega total de Javier Solís y hoy se lo vamos a hacer quiero decirles que no he subido video tutoriales últimamente porque el contenido no ha sido muy aceptado por parte de ustedes por parte de los suscriptores ya que los últimos videos pues las calificaciones son muy bajas entonces eso como que desanima a uno pero si usted necesita un video tutorial pues con gusto me lo solicita y yo se lo voy a hacer este tema esta en el tono de Sol Mayor y esta en bolero ranquero esta todo hacia abajo verdad yo se lo voy a hacer mas lento porque como le estoy enseñando la forma mas o menos como se toca se lo voy a hacer lo mas sencillo posible esta asi esta vez ya no soporto la terrible soledad la terrible soledad yo no te pongo a condición haras conmigo lo que quieras mi amor llévame llévame de ser posible hasta la misma eternidad donde perdure nuestro amor porque tu eres porque tu eres toda mi felicidad llévame llévame si quieres al fondo del dolor hazlo como quieras hazlo como quieras por amor pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total no por un beso nada más no por un beso nada más quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal llévame Nala, 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 nala ya, nala, nala. Llévame si quieres, dale un poco de dolor, hazlo como quieres, guarda, oh, oh. Esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser orgullo, dulce amor, bien, de amor o paz Bueno, como ya vieron, la canción está en el tono de sol, mayor Sol mayor, menor siete, la menor siete, re siete, sol Sí, se repite, ¿verdad? Luego viene la voz Esta vez Círculo armónico La terrible soledad Mi menor, la menor siete No te voy a... Re siete Harás conmigo lo que quieras, bien o mal Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Por el que tú eres Toda mi felicidad Este creo que es el acorde que va ahí Que es un fa siete, ¿verdad? Pero yo les hice un fa mayor Como es más fácil hacer el fa mayor que el fa siete Me han dicho, ¿no? Entonces les hicimos el fa mayor El fa siete es así Dedo número uno, cuarta cuerda, primer traste, dedo número dos Segunda cuerda, primer traste, dedo número tres Primera cuerda, primer traste Y dedo número cuatro Tercera cuerda Segunda traste Este es un fa siete Pero yo les hice el concierto Luego viene Re Re Fa Si de amor Sol menor Do menor siete Fa Igual Perdón Allí ya no va el do menos siete El acorde que ocupa ahí es un fa Vamos a repetir Fa Mi bemol Y re siete Creo que es mi bemol Y es mi bemol siete Creo Pero A mí me suena más el Mi bemol mayor Entonces Si bemol Sol menor Do menor siete Fa Hago como quiera Formar Fa ¿Verdad? Pero Fa 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 Quiero entregarme Pa Quiero una forma total No soy un gozo Quiero Quiero ser Quiero ser ¡Suscríbete al canal! al mundo del dolor ha sido como quien por maldad o por amor pero esta vez quiero entregarme aquí en una forma dotada no con un beso nada más quiero ser orgullo sea por bien o sea por amor bueno de verdad que les digo que si quieren que les siga haciendo video tutoriales de vihuela solamente déjenme en los comentarios aquí hay pocas personas que califican mis videos las 10 o 20 personas que califican mis video tutoriales pues yo les voy a seguir haciendo los videos a todos muchas gracias hasta la próxima